Y a esta hora vamos con una noticia de Bello, porque la alcaldía de este municipio levantó la medida transitoria de prohibición de parrillero. A partir de mañana 11 de abril no aplicará dicha medida que restringía el parrillero hombre o mujer mayor de 14 años. Esta decisión fue tomada luego de evaluar en Consejo de Seguridad Local que los últimos homicidios ocurridos no tienen relación directa con la confrontación de los grupos delincuenciales. Recordemos que esta medida fue implementada el pasado 27 de febrero a raíz de la alteración de orden público en el municipio de Bello. El primero de mayo se evaluarán los resultados para determinar si se retoma o no la restricción.